Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva unidad de computación científica con Python donde vamos a aplicar las herramientas que vimos en la unidad anterior, las librerías NumPy, las librerías Pandas, Matplotlib. Vamos a aprender también algunas nuevas librerías como SciPy para resolver algunos problemas computacionales y numéricos típicos en ciencia. Los vamos a ver de una manera más o menos abstracta y la idea es que ustedes con esto aprendan a reconocerlos y a aplicar estas herramientas para resolverlos. La primera familia de problemas, podríamos decir, son aquellos que se resuelven usando herramientas de álgebra lineal. Entonces, aquí yo les deje un ejemplo de una matriz de datos, una base de datos sobre consumo promedio de helados en función de algunas variables como la temperatura, el precio de los helados y el ingreso familiar. Es entonces una tabla con cuatro columnas, 30 filas y todas las columnas numéricas. Este tipo de datos lo podemos interpretar, le podemos dar una interpretación como una matriz. Entonces, yo tengo acá una matriz de 30 por 4. Cada fila de mi matriz representa un ejemplo o un sujeto que yo puedo interpretar entonces como un vector. Cuando puedo dar interpretación de vector o de matriz, entonces yo puedo usar las herramientas de álgebra lineal como algunas que vamos a ver a continuación. Entonces, muy brevemente, álgebra lineal, ustedes lo deben haber estudiado en profundidad en los cursos de bachillerato. Básicamente es la rama de la matemática que busca resolver problemas que tienen esta forma. Sistemas de ecuaciones que son lineales. Y lineal significa que, con respecto a las incógnitas, el sistema solamente las relaciona usando adición, suma, y escalamiento, multiplicación por una constante. Eso es entonces, por definición, un sistema que es lineal. Y algunos usos de álgebra lineal, por ejemplo, si yo tengo un cierto ejemplo, una fila de mi tabla, yo podría estar interesado en saber cuál otra fila se parece a ese ejemplo. Eso es medir similitud o diferencia entre dos filas o dos ejemplos. Y eso yo lo puedo hacer usando distancias vectoriales. Si cada ejemplo es un vector, yo puedo medir la norma entre dos vectores y saber qué tan distintos o iguales son. Otra cosa que nos podría interesar es, por ejemplo, nuestra tabla, si en algunos casos puede tener varios atributos y algunos de ellos tal vez no tan informativos, incluso redundantes. En ese caso nos interesa factorizar nuestra base de datos, comprimir. Y aquí hay un tipo de factorización donde una matriz A se comprime como un L, una matriz triangular inferior, por una matriz diagonal D, por L traspuesta. Ese es un tipo de factorización que se resuelve con técnicas de álgebra lineal. Finalmente, el caso que vamos a revisar en profundidad ahora, la factorización la vamos a dejar para una clase posterior, es el que vamos a ver ahora. Entonces, yo estoy interesado en predecir uno de esos atributos en función de otros. Eso es entonces el campo que se llama la regresión lineal, el problema de regresión lineal. Y aquí estoy mostrando el ejemplo más clásico, más simple, que es explicar la variable Y en función de X. Que X está multiplicado por una pendiente M y se le suma una intercepta. Esto es entonces la ecuación de la recta. Es la regresión lineal más simple. Entonces, para el caso de los sistemas de ecuaciones lineales y los tipos de regresiones que queremos resolver, el caso más general sería, por ejemplo, para este caso de los helados, a mí me interesa predecir el consumo. Quiero ver cómo se relaciona el consumo con el ingreso, la temperatura y el precio. Y un modelo que yo puedo proponer, de hecho, el modelo más simple es este, un modelo que es lineal en sus parámetros. Significa que a cada una de estas coeficientes de ingreso, temperatura y precio, yo le agrego este parámetro, esta incógnita, que yo quiero encontrar, XYZ más un 1 por W. Entonces yo puedo expresar esto como una matriz. ¿Ya? Este es un sistema, entonces, que es lineal en sus parámetros y encontrar este sistema o ajustarlo se reduce a encontrar estos valores. ¿Cómo se resuelve un sistema así? Eso depende de las características del sistema. El primer caso que vamos a ver es el caso cuadrado. El caso cuadrado significa que tenemos tantas ecuaciones como incógnitas. Entonces, si yo tengo un sistema que es cuadrado, significa que A es una matriz de n por n, yo podría resolverlo usando la inversa de A. ¿Ya? Como se muestra aquí. Significa que resolver este problema se reduce a encontrar la inversa. Que yo la puedo encontrar con esta función lineal.im de NAMPY. Por supuesto, verificando, en primer lugar, que sea invertible. Eso es lo que vamos a hacer en este ejercicio, donde tenemos este sistema de ecuaciones. ¿Ya? Y en primer lugar se nos pide responder cuántas ecuaciones incógnitas tiene. ¿Ya? Claramente es un sistema con dos ecuaciones, dos incógnitas, perdón, X1 y X2. Y bueno, además, sí, dos ecuaciones. Entonces, dos incógnitas, dos ecuaciones, por ende, es un sistema cuadrado y es potencialmente... Lo podemos resolver potencialmente con la inversa. ¿Ya? Digo potencialmente porque no siempre se puede invertir A. ¿Ya? Que sea cuadrado es como el requisito mínimo. ¿Ya? Entonces, se nos pide, en primer lugar, escribir la matriz A. Tenemos que reconocer, entonces, de aquí los coeficientes. Yo voy a... Hay que ser ordenado en este caso y, por ejemplo, decir que X1 va a corresponder a la columna, a la primera columna, y X2 a la segunda columna. Entonces, la primera fila es menos 1, 5. Valores flotantes. Valores flotantes. Y... La segunda fila es 2, 3. Y esa es, entonces, mi matriz A de coeficientes. Luego, B... Es un... Arreglo... Que tiene primer componente 2, segundo componente 1. Y ese es, entonces, mi vector B. ¿Ya? Ahora queremos saber si este sistema lo podemos resolver con la inversa. Para eso, tenemos que comprobar si mi matriz A es invertible. Podríamos, por ejemplo, calcular el determinante. Determinante de A. Que en este caso es menos 13. Es distinto de 0. Si yo quisiera, por ejemplo, tuviera este código tal vez en un ambiente más de producción, lo más recomendable sería probar esta condición y retornar a una excepción si es que no se cumpliera. ¿Ya? Si mi código tal vez más adelante depende de la inversa. Yo podría levantar una excepción con assert. Entonces, siempre, si se cumpliera, se cumpliera entonces que el determinante es igual a 0, entonces, yo voy a levantar un mensaje que dice determinante igual a 0. Como en este caso esta condición pasa, no se levanta ninguna excepción. Opcionalmente, yo podría usar el rango. ¿Ya? Linal Matrix Rank de A que es igual a 2. ¿Ya? En este caso, la cantidad de columnas de mi matriz es 2. Entonces, yo podría verificar que no se cumpla esta condición. Entonces, de forma equivalente, para comprobar la inversión puedo usar el determinante o puedo usar, por ejemplo, que no se cumpla esta condición. Que sería columnas no son LI. Entonces, si esto resulta verdadero, me permite pasar. Si no se cumple, entonces se levanta esta restricción. ¿Ya? Entonces, ahora ya puedo calcular la inversa tranquilo. Linal imp de A que es esta matriz. Y en base a ella, yo puedo hacer producto vectorial de A a la menos 1 por B. y eso es entonces X. Entonces, ahí tengo el vector X. X1 es menos 0, 0, 7 y X2 es 0, 38. Adicionalmente, en el punto 4, este es un paso extra, dice, represente geométricamente este sistema y encontrar la solución de forma gráfica. Esto lo dejé opcional, pero creo que igual sirve para dar un poco, para tener un poco mejor intuición de qué es lo que está pasando con este sistema. Entonces, voy a graficarlo. Fix 6 5 4 Estoy preparando entonces una figura de matplotlib donde voy a dibujar las ecuaciones. Son ecuaciones de dos incógnitas, por ende, yo puedo despejar X2 en función de X1. ¿Ya? Así que voy a crear un X1 que va a ir entre menos 3 y 3. ¿Ya? Y con eso ya puedo entonces dibujar X1 y la ecuación entonces, si yo despejo, voy a tener 2 más X1 dividido 5. Y eso va a ser entonces la ecuación 1. Ahora, si yo después quiero ver otros sistemas ¿Ya? Entonces, tal vez mejor que dejarlo como hardcodeado como está aquí con los valores, es mejor usar ¿Ya? los valores de la matriz A. Entonces, eso es lo que voy a hacer ahora. este 2 en realidad es el primer componente de B. Este 5 es en realidad la primera fila segunda columna de A. Y esto en realidad no debería ser más, sino menos A primera fila primera columna. entonces ahora además yo puedo tomar esto y de forma muy sencilla cambiar a la segunda fila plt.legend para verificar las etiquetas recorro todo esto y ahí está entonces la solución X que es la que ya habíamos visto y la versión gráfica voy a hacer voy a hacerlo entre 2 y menos 2 mejor ¿Ya? Entonces tengo la ecuación 1 la azul la ecuación 2 la naranja y la solución corresponde a la intersección entonces yo me acerco con mi cursor y veo que es X menos 0 0 7 y 0 38 que es el mismo resultado que nos dio el procedimiento anterior ¿Ya? la inversión de la matriz entonces aquí estamos esto está mostrando que geométricamente como la intersección de estas dos filas también se puede obtener la solución ¿Ya? por supuesto para un sistema con muchas más ecuaciones y muchas más incógnitas ya podríamos ni siquiera ser capaces de dibujarlo ¿Ya? pero en este caso sí podemos y por eso creo que es importante que obtengamos esa intuición de qué es lo que está pasando también nos dicen repetir para los siguientes sistemas entonces ahora lo único que tenemos que hacer es modificar la matriz A y el vector B para adecuarnos a los otros sistemas entonces el primer elemento ya no es menos 1 sino 1 2 eso está bien esto es 10 y esto es 6 y se levanta una excepción que dice determinante igual a 0 si somos observadores podemos notar que si yo divido divido la segunda ecuación por 2 voy a tener x1 más 5x2 igual a 3 ¿Ya? o sea vamos a tener dos ecuaciones que que tienen un conflicto ¿Ya? porque tengo x1 más 5x2 igual a 2 y x1 más 5x2 igual a 3 ¿Qué tipo de sistema qué tipo de sistema podría o cómo se ve este sistema geométricamente? bueno tenemos que separar esto en otro bloque ya no podemos calcular la inversa pero si podemos dibujar nuestro sistema y podemos ver que efectivamente este sistema no tiene solución porque son dos rectas que son paralelas y que nunca se cruzan ¿Ya? entonces este sistema no tiene solución ¿Qué es lo que nos sugería nuestras observaciones sobre estas ecuaciones? Podemos hacer lo mismo con la siguiente ¿Ya? y es un poquito distinto porque si se fijan si yo divido por 2 esta ecuación voy a tener x1 más 5x2 igual a 2 o sea que en realidad no voy a tener no voy a tener dos ecuaciones sino una ¿Ya? porque la segunda no me está aportando nada nuevo nada que no me haya aportado ya la primera ¿Cómo se ve esto? podemos nuevamente lo único que hay que cambiar es el 4 nuevamente tenemos un problema de determinante igual a 0 porque no vamos a poder invertir porque esta si como vimos recién estas ecuaciones van a resultar en una matriz que no es linealmente independiente sus columnas no son linealmente independientes y en este caso la solución gráfica nos muestra que es un sistema que tiene infinitas soluciones porque las rectas están una encima de la otra ya en el caso anterior entonces eran paralelas no había solución y en este la cantidad de soluciones son infinitas ya eso nos vemos en el próximo ejercicio en el próximo ejercicio